¡Gracias! No se ve todo, ¿no? ¡Ese es lo máximo que puedo! ¿Eh? ¿No está en directo? ¡Au! ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡S impressive! ¡Vamos a up Seven! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Con José Chica! ¡Gracias! ¡No! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hacanta! ¡Eres! ¡Eres! ¡Número! ¡Gracias! 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 Guard niños atentados ¡Gracias! ¡General� y nos crease! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!